Hola, ¿qué tal? Les saluda Gabriela López con las noticias de hoy. Esto es Noticias 22. Hoy se llevó a cabo un importante evento informativo sobre derechos civiles en una garita de revisión de la Patrulla Fronteriza al norte de las Cruces. Marian Parga tiene los detalles. Hoy la Unión de Derechos Civiles Americana organizó el evento Know Your Rights, Checkpoint o conoce tus derechos en puntos de revisión. Esto se debe a revitalizar, no militarizar una compañía para educar a las personas sobre sus derechos al cruzar aritas de revisión. Una persona que pasa por los checkpoints siempre tiene el derecho de mantener silencio. También tiene el derecho de no dar su consentimiento a un rastreo de sí mismo o su carro. Algunos residentes que viven en la frontera han reportado que han sido detenidos sin alguna razón o registrados sin una orden judicial. Esperen que con su campaña más personas puedan ser escuchadas o atendidas y puedan hablar sobre sus experiencias y abusos sobre sus derechos civiles. Les informó Marian Parga para Noticias 22. Gracias Marian. La gobernadora Susana Martínez dijo que está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para traer a una compañía multimillonaria al Estado de Nuevo México. La compañía de baterías para autos Tezcla anunció que en Nuevo México quedó entre cuatro finalistas para la ubicación de la planta. Hasta aquí todo por hoy. Mi nombre es Gabriela López. Muchas gracias por sintonizar. ¿Qué tal? Les saluda Gaby López con las noticias de hoy. Más familias de bajos ingresos se están inscribiendo para Medicaid después de la expansión. La administración de la gobernadora Susana Martínez reportó que más de 103 mil familias de bajos ingresos se han inscrito. La expansión de Medicaid permite que la gente pueda comprar su seguro médico a través del internet. Medicaid da servicios de salud aproximadamente a 30% de la población de Nuevo México. El portavoz del Departamento de Servicios Humanos, Matt Canica, dijo que el Estado está en camino a cumplir proyecciones de 130 mil personas tengan cobertura médica al principio, en el primer año de la expansión. En otras cosas, mucha gente de la Comunidad de las Cruces sufre con la triste realidad de no tener hogar. La buena noticia es que hay organizaciones en nuestra área que están dispuestos a ayudar. Loving es una organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar a la gente más necesitada. Loving ayuda con útiles escolares para los niños, con comida, ropa para la familia y también ofrecen ropa profesional para que la gente pueda dar entrevistas de trabajo. En otra parte de la ciudad, la Casa de Oración, es un refugio que ofrece comillas, regaderas, lavadoras para la gente que más lo necesita. El director de la Casa de Oración dijo que las donaciones siempre son bienvenidas. Y hasta aquí todo por hoy. Mi nombre es Gabriela López. Muchas gracias por sintonizar hoy en Noticias 22. ¿Qué tal? Les saluda Gabriela López con las noticias de hoy. Esto es Noticias 22. Hace un par de semanas, la gobernadora del Estado de Nuevo México anunció el inicio de seis empresas de Santa Teresa para crear más de 150 empleos. Mar González tiene los detalles. La firma de una nueva ley que elimina por completo los impuestos a empresas que trabajan con aviones es como se busca incrementar el que empresas inviertan al sur de Nuevo México. Así lo dio a conocer Susana Martínez, gobernadora de esa entidad, quien estuvo en Santa Teresa, Nuevo México hace un par de semanas. En estos próximos años se estarán generando más de 100 empleos. Esto tras la llegada de seis empresas que se enfocan en el acero, servicios logísticos y aeroespaciales, además del primer hotel en ese sector. Durante una entrevista telefónica, Jerry Pacheco, vicepresidente de la Asociación Industrial de Santa Teresa, habló sobre el beneficio que esto genera a ambas partes de la frontera. Con esta nueva ley se espera que aquellos que buscan servicio de reparación en aviones se espera que se ahorren hasta un 6%. Para Noticias 22, las informó Mar González. Gracias Mar. Una de las partes más históricas de la vieja mesilla ha sido destruida y algunos no están muy entusiasmados, mientras otros esperan el nuevo gasivo con ansiedad. Y hasta aquí todos por hoy. Mi nombre es Gabriela López. Muchas gracias por sintonizar a Noticias 22.